¡Dos tannas por un solo boleto! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Si te aquí a mi amigo el ruso, pues para platicarles de mis viajes que he hecho por el mundo. Pero como siempre anda de borrachote, yo creo que no va a llegar. ¡Ah, qué amiguito este! ¡Ay, papá! Mira nomás. Mira nomás cómo andas otra vez. ¡Eh! Ni me recuerdas, mamá, ando bien crudo, mamá. Pues cuídate, ¿ya sabes el remedio? Pues sí, pues traía mi botellita, mi pachita, la que se pone aquí. Me senté en el pavimento y que se me quebra. No me sentí mojadito. Yo decía que sea sangre, que sea sangre. ¿Para qué me mandaste a llamar, pues? Para platicarte de mis viajes que he hecho por el mundo. ¿Ah, sí? ¿De dónde crees que vengo ahorita? ¿De dónde? De la tierra del tango, Argentina, che. Argentina. No ando yendo a Argentina, son remensos para hablar allá. ¿Por qué? Pues qué es eso. ¿Qué pasaste? Che, mira nomás, vete, che, boludo. Argentina es la tierra del tango. Música que tiene sentimiento y fundamento. Para sentimiento y fundamento, México. Dime una canción que tenga eso. Esa que dice... Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera con Carmela, la segunda con Manuela, la tercera con Andrés. ¿Y dónde está el sentimiento? Pues con Andrés, güey. ¿Y el fundamento? Me lo prestas y te lo atormento. Mira, ahí te va. Tango argentino. Sentimiento y fundamento. Portero, suba y dígale esa ingrata. Que aquí le espero, que no me voy. Pues qué menso. ¿Por qué? Mientras el güey está esperando el portero allá con la vieja. Aquí nada de pedir permiso. Aquí subimos arriba, la agarramos de las greñas y a la fregada para abajo. Yo volé. Luego, luego surge el machismo del mexicano. Claro, porque, mijo, somos hombre, macho, varón, masculino. No, del verbo, no te agaches porque te atino. Bueno, mejor ahí te va. Otro tango argentino. Sentimiento y fundamento. Cierra esa puerta porque tengo frío. Un frío en el alma que no puedo más. Ya ves, uno menso y el otro... Oh, qué gracia. Mira, en Argentina, hasta para emborracharnos tenemos canción. Aquí también. ¿Cuál? Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas. ¡Ay, ay, ay, mis hermanos! ¡Ay, ay, ay! Y arriba Zacatecas y sus playas. ¿Andas borracho? ¿Cuáles playas en Zacatecas? Date un toque y hasta barcos ves. Mira, llegó Vicente Fernández con Antonio Aguilar. Llegó a girar. ¡Ya me robaron el trompo! Llegó dice, ya llegué, Toño. ¡Ya llegué! Oye, Vicente, ¿y tú cómo le haces cuando tienes ganas? ¡Ajá, ajá! Y tú, Toño, dice, pues ya le dije a mi vieja. ¡Vieja! Vamos poniéndonos las condiciones para que no haya que sí, que no. ¡Empiésale! Y dice la vieja, pues mira viejo, si ves que estoy peinada, es que no tengo ganas. Si ves que estoy media despeinada, pues a lo mejor. Pero si ves que estoy despeinada, ¡ay, ay, ay! Hasta donde se bró Clemente. Y tú, Toño, pues mira, si ves que no tomo, es que no tengo ganas. Si me echo un vino, pues a lo mejor. Pero si me aviento la botella, ¡ay, me vale que estés peinada!